Hola, buenas tardes, bienvenidos otra vez a nuestro canal Cotilleando. Yo soy Chisme Cotillea y aquí a mi lado tenemos a nuestro encantador vecino y amigo El Mudito. En el día de hoy os hablaremos de un chisme musical en el cual Eladio Corrión es un cantante e influencer el cual reconoce en el mundo del espectáculo por tener vídeos de alto contenido humorístico. El colgaba a través de sus redes sociales todo su contenido. Es un intérprete de música urbana y hoy lanza un nuevo tema, Alejarme de ti, junto a Hai Gualer y nosotros te traemos los detalles de todo este vídeo para ti. Y antes de empezar os pedimos por favor que nos dejes un like y te suscribas. ¡Empecemos! Babi, qué problema enamorado de ti, porque cuando te va, te va y te llevas un pedazo de mí. Es parte de lo que dice el coro de esa nueva tema de Eladio Corrión, que junto a Hai Gualer, este tema ya ha subido a YouTube y cuenta con más de 300.000 visualizaciones, solo en esta plataforma. Eladio cuenta también con más de 1,8 millones de suscriptores. Eladio Corrión, él nació el 14 de noviembre de 1994, es de Estados Unidos, Kansas, Missouri. Por otro lado, Jai Gualer es un cantante y compositor, también bailarín y productor discográfico puertorriqueño, el cual nació el 25 de abril de 1994. La infancia de él fue difícil porque creció en un hogar bastante humilde. Cuando él estaba en la escuela, él fue víctima de bullying y su interés por la música comenzó desde muy pequeño. Ya sus padres se dedicaban a cantar en la iglesia, lo que esto le llevó con el tiempo a tomar clases de piano. Por otra parte, también contó con una computadora de inicio para poder hacer la producción en el mundo de los Beats. Y por ello, empezó a hacer vídeos con cover para plataformas como Instagram y Youtuber. Bueno chicos, si os ha gustado el vídeo, dejadnos en la caja de comentarios qué te pareció este influencer. Y antes de despedirnos, por favor, que dejéis un like, os suscribáis y activéis esa campanita de notificaciones. Nos despedimos de este último chisme musical, el chisme Cotilla y el amigo El Mudito. Hasta el próximo vídeo desde Cotilleando. Chisme Cotilla y el chisme Cotilla y el chisme Cotilla y el chisme Cotilla.